La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, alertó por la falsificación de medicamentos contra cáncer de mama y diabetes tipo 2. A través de comunicados, se informaron las características y lotes de los medicamentos falsos para que la población pueda identificar los fármacos apócrifos, así como recomendaciones en caso de que tengan en sus manos alguno de ellos. No se puede garantizar las buenas prácticas de fabricación, calidad o seguridad de sus ingredientes. Contra el cáncer de mama, el medicamento falsificado es el pertuzumab y luce así. Una de las principales características es que el medicamento falso tiene los textos de la caja cerca de la línea de doblez en la parte superior. No cuenta con leyendas debajo de la fórmula, tiene textos en inglés. Además que la etiqueta de la ampolleta señala la concentración. Los lotes identificados son H03-43B08, V43-22H37, H0498B16. Mientras que el medicamento falsificado para tratamiento contra la diabetes mellitus tipo 2, es el Forxiga de AstraZeneca, que es recetado para el control de glucosa. La farmacéutica señaló que la alteración se realizó sobre el lote LM0204, pero que caducó en agosto de 2021. El medicamento falso que puede estar en circulación tiene una tacha dura con marcador negro, y le fue puesta una nueva fecha de caducidad falsa, en junio de 2022, y que corresponde al lote MJ0017. Por lo anterior, si se identifica la venta de alguno de los medicamentos anteriores, se debe realizar una denuncia ante la COFEPRIS. Además, no se debe ingerir. Sin embargo, en caso de que ya se haya tomado, se tiene que reportar cualquier reacción adversa y malestares. CUNO TV